Es Daniel Murillo No te moleste ni siquiera en despedirte Sigue de frente y márchate con quien tú quieras Que no me causa ni la mínima tristeza Porque hace tiempo de mi amor quedaste fuera Desde hace tiempo que yo a ti te lo quería decir Que de tu amor me había olvidado por completo Si te tenía aquí a mi lado era por lástima Pero en las cosas del amor yo me respeto Cambia de vida y cura las heridas a tu corazón Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Cambia de vida y cura las heridas a tu corazón Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Yo te deseo buena suerte donde vayas Porque yo quiero que seas alguien en la vida Anda a buscar otra forma de progresar Porque como dueña de hogar tú estás perdida Eres muy bella así que no se te puede negar Así lo pienso y creo que tengo la razón Pero yo hay cosas que acompañan la belleza Si te propones conquistar mi corazón Cambia de vida y cura las heridas a tu corazón Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Cambia de vida y cura las heridas a tu corazón Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Es Daniel Morillo, otra vez Suena cheque Yo te deseo buena suerte donde vayas Porque yo quiero que seas alguien en la vida Anda a buscar otra forma de progresar Porque como dueña de hogar tú estás perdida Eres muy bella así que no se te puede negar Así lo pienso y creo que tengo la razón Pero yo hay cosas que acompañan la belleza Si te propones conquistar mi corazón Cambia de vida y cura las heridas a tu corazón Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Cambia de vida y cura las heridas a tu corazón Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor Cambia de vida, yo te deseo buena suerte en el amor